Su vida laboral se entrelaza con la historia de la Fiscalía General de la República de Cuba. Más que su centro laboral, ha sido este un lugar de crecimiento y realización. A la Fiscalía llegaron siendo muy jóvenes y hoy siguen aportando desde su vitalidad y experiencia. Carmen Laureiro y Mayra Morales tienen en común algo más que su profesión, el compromiso y la ética, valores que aprendieron como fiscales. Ser fiscal implica mucho sacrificio, implica mucha fortaleza, y mucha disciplina para ejercer todas las funciones del fiscal. Porque nos podemos encontrar con personas que no entienden las respuestas que les ofrecemos, la actitud que adoptamos en determinados casos, pero también hay otras cuestiones positivas de personas que sí están agradecidas de nuestra intervención, de que hemos defendido a un niño menor de edad o a una persona discapacitada, de que hemos estado representando los intereses del Estado. Representar y defender la legalidad cubana y los principios sociales constituyen premisas fundamentales del trabajo en la Fiscalía. Para estas mujeres, significó forjar en su carácter una simbiosis entre rectitud y dulzura al atender cada caso, desde la mirada justa que exige su profesión. Pero si algo tiene que tener un fiscal, hay un alto grado de sensibilidad humana a la hora de atender los casos que le tocan o le corresponden. Esta es una institución en que te ofrece oportunidades de preparación, de fortaleza. Muchos de los jóvenes que han pasado por nuestro órgano han podido desempeñar otras funciones debido a la formación que han tenido en nuestra institución. Para estas dos mujeres, la Fiscalía encierra significados personales valiosos. Se saben recompensadas por la utilidad de su trabajo, ese deber con otros que satisface y engrandece. Para este espacio, Gretel Rodríguez Bazán.